La Concejalía de Festejos y la Concejalía de Mayores cambian de ubicación y se trasladan al Palacio Consistorial La Jabonera. Concretamente, se encuentran en la primera planta. Ambas mantienen el horario de atención al público que engloba desde las 8 hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes. Para aquellos que deseen contactar con ellos también pueden hacerlo a través del teléfono 924 84 39 13 extensión 41 161.